Hoy quiero probar no sé si me va a dar funcionar o no pero quiero probar una paternoster línea tirar como para pejeré para corvina si no va a dar resultado voy a tirar después una de fondo como todos pero por ahora tengo tres pescadores cerca que tiraron de fondo y igual todavía no hay pique por eso hay que probar ¿Por qué? Pejerrey? Si Pejerrey, no? Para este lado Pejerrey del mar, hermoso Viciconte, gracias por línea Ahora vamos a pescar pejerrey Hasta que todos no pescan nada Luego uno va a pescar pejerrey Como siempre Sorprende con su Sus ingenios Solo que bueno, lo traje con Tarras de sanchar Pero bueno, ahora voy a ponerlo ahí A ver, espera Ya pesqué un pejerrey Ahora tiré Como un fondo Una línea de fondo Pero Para pejerrey Hay que buscar alguna forma De plomada Que no se corre tanto Porque yo tenía una plomada Que corre mucho Y no me sirve Hay que algunas Planas Pero que no corre tanto Porque hay corriente Y con esta corriente Tiro por acá Y termino Hace 100 metros De ahí Ahora Bueno Vamos a probar Pescar a lo más grande Pescar a lo más grande Pescar a lo más grande ¿Qué pasa? No 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 ¡Gracias! ¡Espata con Croacia 0-0! ¡Rumino! ¡Molina! ¡Vamos Messi! ¡Vamos Messi a Arco! ¡¡Oh! Hola a todos. Hoy es la segunda día que estoy en camping. ayer se terminó partido yo perdido a partido y se apuesta en que argentina gana 2 a 0 bastante brava apuesta no pero apuesta nada no es apuesta apuesta por plata no es mercado libre dijo bueno si quieres hacerle apuesta como va a salir partido y tienes un descuento en envío de mercado libre bueno por eso por boludeces sin plata y yo dije no va a ganar 2 a 0 y gano 3 a 0 más todavía bueno hoy mosquito un mosquito no me dejó a dormir por eso me voy a pescar 6 de la mañana voy a probar ayer pesqué pejerrey roncadora hoy vamos a ver qué pasa qué pasa con eso recién sale sol vamos hoy día de calor hoy día de plaza de plaza después va a bajar temperatura pero hoy parece bastante lindo mira camping hermoso este quien no conoce es camping mira es camping nueva atlantis el mar del ajo atrás del mar del ajo es hermosa son tiene salida al mar tiene para hacer las grandes muy muy lindo muy limpio tiene su barcito tiene proveedoría y tiene un montón de cosas en esparilla puedes venir con animales primera quiere con paternoster estaba un pescador por acá pero no se fue no se ahí viene uno más hoy voy a probar pescar con un anzuelo un poco más grande girar más lejos y vemos acá apareció un par de pescadores más pescadoras también ahora vemos parece que corriente hoy a otro lado está hacer daba todo a la izquierda y la línea corre para la derecha pero voy a mostrar una cosa acá como una canaleta pero después donde rompe olas viste ahí se rompe olas otra vez hay tierra ahí se chocan olas contra tierra entonces hay que cruzar esta canaleta y tratar de tirar desde ahí yo hago ésta la primera mira 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 que corvina vamos a sacar al suelo y después mostramos mira que hermosa corvina bueno hay que limpiar un poco pero corvina hermosa la verdad ahí mi corvinita hermosa a ver cómo se ve ahora vamos a pescar otra ojalá hay que pescaron una raza grande qué raza grandota qué grande wow ¿conecó? 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 sí si un vez pesquea acá una raja también a mí no me gusta mucho pero esta no se lastimó porque a mí supió que se lastima mucho qué linda raja sí, la se va sí, la se va bueno, con la anchoa señor pescó esto, chucho no chucho, raja por lo menos raja, no es chucho ese chucho es más peligroso este que está atrás, ¿no? sí, este que está atrás por eso a la tarde voy a también comprar anchoa y probar con la anchoa a pescarla y yo aquí, no voy a pescarla pero a la tarde otra vez ¿qué estás tomando, señor? ¿señor toma mate? no, señor toma café jajajaja pero con termo como corresponde jajajajaja parece que pescó algo compañera yo ya huar de caña y ella pescó por lo menos parece que traía algo como cabecea esto a tiende que está ahora la vida rachetor vio miraje corvina grande y el moza colina si grande Porque me viste, mirá, León me regaló la plomada, así que gracias a esta. Mirá qué linda. Sí, hermosa Corina. Está buena. Sí. Wow. Muy linda. Roca y todo. Uy, perdón. No, no llueve. Sí, no uno con toda, ¿eh? Sí, sí. Esta es cuando pica, se sienta, ¿no? Sí, mira. Hermosa. Sí, en la Sacarbina. Un ejemplar. Gracias, León. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, otra raya. Otra razón, mirá. Otra raya. Gran pescador de rajas. Sí. Esta con camarón. Sí, esta con camarón salió. A ver, ¿puedes así levantar un poco para filmar? Sí, era chiquito. Wow. Mira. Esto sí. Esto sí. Esto sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.